Era gol de Chucho López Meneses en el remate. ¡Esto es el clásico! Sí, la experiencia de los penales anteriores en el último clásico y tirada al mismo lugar, ¿no? Adivina Osvaldo perfectamente bien y saca lo que podría llamarse justicia. Un término de justicia, ¿no? Aquí viene otra vez el América. El rebote lo tiene padre. ¡El Jalisco es la locura! ¡Enorme Osvaldo Sánchez! Y lo que cambia una jugada de estas, ¿no, Raúl? De que la América podía irse enfrente, que esto le pueda dar una moral importante al equipo local. Yo pensé que lo iba a tirar Cuauhtémoc. Y apareció Bambam, que aquí viene nuevamente. ¡Que se levanta, que le pega! ¡Sí! ¡Ya se había señalado una falta! ¡Anselmo, dime algo! Pero a pesar de que se había señalado la falta, ahí está otra vez Osvaldo, que evita que hubiera entrado la pelota. ¡Vale a ustedes a Osvaldo! ¡Que bien! ¡Va con convicción! ¡Adivina hacia dónde va la pelota! ¡Y la saca! ¡Así que muy bien Osvaldo Sánchez! ¡Porque la pelota lleva! ¡Bambam y Osvaldo! ¡La pared sensacional! ¡Llega el Bambam! ¡Y Osvaldo aparece enorme en el fondo! ¡Insiste Patiño! ¡Bien! ¡El tiburón! ¡Que ha dado un juegazo! ¡Que oportunidad ha quedado! ¡Así es extraordinaria! Primero le dejan al equipo de América manejar otra vez la pelota. Una pared extraordinaria. Y Osvaldo quitando la oportunidad de gol. Convirtiéndose ya en este momento en el hombre más importante del Clásico por muchos. Y hasta el momento Osvaldo la figura. Ha jugado doce partidos ese Osvaldo. Doce clásicos. Nueve con el Guadalajara. Tres con el América. Viene Ramón. La llegada desde el mundo. La intentona que estaba haciendo ya este David Mendoza. Surgido de la cantera rojinegre. Aquí la tienen. Vean que bonita pared. Y la tenía claro el Bambam. Osvaldo extraordinario. Extraordinaria. Si. Hay que elevar esta jugada. Es una jugada extraordinaria. Y la jugada que hace Patiño. Recibiendo el servicio de Cuauhtémoc. Para servírselo al Pasamorano. Es impresionante. Viene. Suya. Suya. Patiño. Suya. Osvaldo. Patiño la tenía. Era suya. Y la dejó ahí. Sí. Podemos decir que Osvaldo vuelve a ser el hombre que salva al equipo de Guadalajara. Pero Patiño más bien. Coopera demasiado. Y desperdicia una oportunidad increíble. Perdonó Patiño Raúl. Perdonó Patiño. No le puedes dar esta oportunidad a Osvaldo. Osvaldo está vincado. Y lo perdonó Patiño. Tuvo fracciones de segundo para tirar sobre el arquero a un lado de los pies. Y vencerlo fácilmente. Quiso quitarse al hombre y ahí la dejó ahí. Cuando dudas, siempre fallas. Le ganó bien en barrera. Tocando bien Viña. Para Cristian. ¡Cristian! ¡Qué bonito le pegó y Osvaldo! ¡Manotazo! Con las yemas. Arriba del horizontal. Muy bien. Otra vez Osvaldo. Y Patiño se está convirtiendo en una salida muy importante. Llegada para el equipo americanista. Quien hace la diagonal. Mete el disparo. Y estuvo a punto de abrir el marcado. Buscó el segundo palo. La verdad. La mejor opción. No le salió como quisiera él. Medio centrado. Y le dio la oportunidad otra vez a Osvaldo de lucirse. Y le iba a ser grande. La buscó de cátedra. Rebota el que va a llegar William. Levanta este globote fácil para Osvaldo. Deficiente en la técnica. En ese toque de Duilio Davino. De la dinastía del Cholo Davino. Su padre. Don Jorge. Quien no lo recuerden. Aquel León. Con Rafa Alvarez. Con Roberto Salomone. Y el América que tiene 7 partidos sin perder en calidad de visitante. Pues hoy se ha visto limitado. ¡Y Patiño! ¡Gol! limatín. ¡ленitäten del América! ¡ gasto! ¡Lipatín! ¡Lipatín! Cuchario excelente. En el gol por la educación. Sobre la salida del arquero. Cucharea perfecta. ¡Mi Dios es Jesús! Qué bonito resolvió 15 computadoras En el gol por la educación Lipatín El gol Siendo tremenda El paso al hueco es muy bueno Ante la salida de Osvaldo Simplemente toca Y creo que le da justificación A un clásico que tenía Realmente un campo parecía De embajadas Simplemente de un colorado ¡Suscríbete al canal!